El domingo es especial Se va todo en la comida La salvación de tu vida Es llegar en cinco y seis Voy, voy ligando Un cuadrito bueno con seis Voy, voy, voy ligando Pa' ganar y siempre tener Voy, voy ligando Al menos con qué comer Por eso cada semana Solo juego en cinco y seis Voy, voy ligando Buena suerte espero tener Voy, voy, voy ligando Con tobar no puedo perder Voy, voy, voy ligando El domingo voy a beber Por eso cada semana Solo juego en cinco y seis A pesar de trabajar con gran esfuerzo y fuganza Siempre busco una esperanza En las manos de Tobar Y si el negrito no amarra La suerte que ando buscando la vida Le voy jugando al campeonísimo Parra Con esta semana partido el sueldo ya no lo veis Y beso ya no tenéis Se va todo en la comida La salvación de tu vida Es llegar en cinco y seis Voy, voy ligando El día lo chas ya lo sellé Voy, voy, voy ligando Millonario me voy a hacer Voy, voy, voy ligando Y así yo me pongo a valer Por eso cada semana Solo juego en cinco y seis Voy, voy, ligando Pa' la rita ya yo me voy Voy, voy, voy ligando Y remediar la situación Voy, voy, ligando Pues no aguanto la pelazón Por eso cada semana Solo juego en cinco y seis Voy, voy, ligando